El potencial que tiene Melincué ha trasplorado las fronteras de Argentina. Hay muchos avistadores y fotógrafos interesados en las aves, sobre todo en las aves playeras y migratorias que se dan en este lugar. Hay un relevamiento de un alto porcentaje de las aves playeras de Argentina que se encuentran en esta humedad a través del año. ¿Vos que andás seguramente en Melincué, Teodelina, Villacañás? ¿Aparecen cosas que te siguen sorprendiendo? Sí, sí, porque eso es dinámico. De acuerdo a los cambios climáticos, hace que el desplazamiento también sea dinámico de las aves. Se da el caso de este año que hemos estado esperando las parinas y no han venido tantas, justamente por alguna cuestión climática que se han ido para otro lugar, un poco de busca de mejor alimento. A disfrutarlo y a seguir, porque me parece que esto es el puntapié de algo que en la región con los próximos años puede tener cosas importantes. Por supuesto, eso es lo que nos interesa a través de la observación y la fotografía, difundir el valor que tiene la naturaleza en estos humedales.